Mi nombre es Manuel de Salcar, de instituir la vida de Ricardo Flores Martón, un inmenso mexicano y mártir de la paz. La Unión Campesina Democrática quiere seguir respetando y reconociendo los aportes de ciudadanos que en la historia reciente y plástica le hicieron algo en beneficio de sus pueblos y comunidades. Y en tal sentido, desde hace algunos años, en los meses de febrero a octubre, realiza el otorgamiento de sencillos reconocimientos a las y los ciudadanos que participaron de manera abierta y desinferitada en la lucha por la independencia de 16 comunidades que se convirtieron en municipios en 1995. Los documentos de libros y correspetan que hay fechas históricas.